Música Ah, este es el sonido que retumba, como bomba ¿Cuál es el problema acá? Con Mr. Chale bailé por el doble, en el redoble del maldito sample ¿Cuál es tu conocimiento? Atento, que el cemento es el último punto En el asunto, dominamos el piso y el trazo Como la hace aquí toda la cruz ¡Uh! ¡Ah! El Hernández López, perdón de guerra, así que no los topes Le damos cráneo, cráneo Así de espontáneo y de pop En el tercer milenio, mierda La pinche letra, es la MX Y su matiz, acá en el norte No hay quien no es soporte Se drogan demasiado y no practican el deporte Antipopular suena el hip hop Antipopular Antipopular suena el hip hop Como bomba ¿Cuál es el problema? Ah, el sonido que retumba Mierda cruda que circula sobre una base profunda Mister Chale con el antrack salido desde otra tumba Retumbando en tu cara todo el estilo potente Háganseme a la chingada que aquí están los delincuentes Ahí te va lo que sale del cerebro de estos locos Ah, a la chingada que desloco Las frases que me pongan a la verga la desmadro Sí, salen corriendo como galgos Lanceaba con la X desmadrando el escenario Suena todo el desmadre por tu puto vecindario ¿Quién? Contra este par de alucinados Perros de pelea para todo preparados Ay, 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 a la chingada maricones Esto es lo que hacemos con estas contribuciones Uno, dos, tres, ya se armaron los conectes Y estos dos maníacos llegaron más que potentes Rap ataca, desmadrando tu cabeza Desempaca, lo que traigas y ahora empieza Mira quién trae la pieza de este desmadre Causando decibeles con las notas de este sample ¡Bum! Establanando todos tus sentidos Una bomba nuclear, combinación de sonidos ¿Y quién? Detende a estos pinches locos ¿Y quién? Para romperle el pinche coco No, 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 no Gracias.